Ahora en POP 101.5 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos La astrología nos ayuda a conocer más de nosotros, de los famosos Podemos saber cómo estaba el cielo en el momento que nació Rodrigo Bueno, el potro Un geminiano, un geminiano muy lleno de aire, de vitalidad Este muchacho geminiano tenía el mundo emocional asociado a una luna en acuario Lo que le suma aire, le suma libertad, creatividad Y la gran tensión en la carta del potro geminiano con luna en acuario Va a estar o estaba marcada por su ascendente entauro Que justamente le pedía ir más despacio, frenar, registrar los tiempos más lentos de la vida Y es interesante porque el potro murió a los 27 años Podríamos asociarlo al club de los 27, de tantos cantantes famosos Que han muerto a los 27 años Este morir de los 27 años no tiene por qué ser literal Es más bien una muerte simbólica Es un momento de asumir cierta madurez Y dejar de estar en un rol de niño o de rebelde Y vos también podés tener tu carta natal express Como lo hizo María Emilia María Emilia que nació el 15 de junio del 79 También una geminiana Geminiana con luna en pisis y ascendente en acuario Mucho aire en la carta de Emilia Un destino de ascendente en acuario De animarse a ser diferente A marcar un ritmo distinto al tradicional Y una gran sensibilidad Una familia muy llena de mujeres con esa luna en pisis María Emilia me parece que tu gran talento sería Poder ponerle palabras a todo ese mundo emocional Que a veces te puede confundir O te puede llevar a situaciones que ni vos misma entendés Acordate, ascendente en acuario Todo lo revolucionario Lo novedoso y lo diferente Están marcados en tu camino de este destino De ascendente en acuario Escribimos a cartaastral arroba minuto1.com Y escucha lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan Acá en POP 101.5 La vida es una fiesta